Fue una costumbre muy vieja que yo vi en el Barrio Bajo cuando estaba chiquita. Parece que fue llegada de allá, del departamento del Magdalena, original de allá. Eran grupitos pequeños. Esos grupitos se iban a la calle de noche, en las noches de carnes toléndicas, y tocaban las puertas y hacían desorden, y llevaban un tamborito y mucho ron y una banderita, y una cosa muy espontánea, y muy de alegría. Eso fue desapareciendo, hasta que un día se fue, ya se murió la Guacherna. Después yo vi en Cuba, en 1951, un espectáculo muy bello en los carnavales que se llama La Conga. Entonces averigüé qué era La Conga, porque a mí el folclore me ha atraído mucho la investigación. Y entonces La Conga me dijeron que habían sido grupitos pequeños, es decir, de 10, 12 personas, lo mismo que la Guacherna, me describieron la Guacherna. Yo dije, pero no puede ser, dijo, esos grupos fueron creciendo, se incorporaron al carnaval de Barranquilla, y resultó esta cosa monumental que hoy en día es La Conga, nocturna, ¿no? Yo dije, ahora yo lo voy a hacer. Por nuestra propia música, o vino de Cuba para acá, o de aquí se fue a Cuba, pero son exactas, yo lo voy a revivir para hacer un espectáculo nocturno, con muchas luces, con mucha fantasía, con nuestra propia alegría, con nuestras propias músicas, nuestros propios disfraces, nuestra gente, nuestro pueblo, todo lo que da el carnaval de Barranquilla, vertido en un espectáculo nocturno, en un desfile nocturno. Lástima que todavía no se ha hecho lo que yo he querido, que es que el pueblo vaya detrás de la Guacherna, bailando, gozando su noche de Guacherna, extrovertiéndose con tambores de los barrios. Yo quiero incorporar al pueblo al carnaval, a la Guacherna, todavía no lo he logrado, puede ser que algún día se logre.